Bienvenidos al mundo de los gorditos Bueno pues si ya le hice su revisión después del parche Pero aún así estaba pensando Creo que este tipo tiene muchos usos más de los que tenía antes Así que vamos a ver que usos tiene hoy en día Empecemos de una vez Está esta forma, defensa, daño crítico, defensa Obviamente siendo un monstruo que todavía sigue siendo para el PVE Este tipo de runeo no está mal Obviamente si quisiera usarlo para lo que es el PVP Seguramente como siempre le voy a tener que colocar Bio más Will Acá también está con defensa, defensa A ver veamos cuáles son los mapas que el tipo ese podría pasarse Por ejemplo acá el tipo este ahora puede ser bueno Te muestro rápidamente las runas para que lo veas Y no me estés jodiendo la vida Ahí está, esta cosa pues estaba con Bio Pero ya le quité, no me acuerdo por qué Una vez más el tipo este y Riley está así Obviamente pues esto lo voy a cortar hasta cuando lleguemos a la fase donde está acá Bueno en todo caso ya para qué no Hay que esperar a colocar, bueno no tenemos el branding Así que nos falta ahí un debuff Ok colocamos 3 debuffs, está muy bien Ya tenemos 5 acá Y ahora vamos a pegar acá según los debuffs que coloquemos Veamos el daño Ah el último creo que fue un 54 mil O sea se entiende que en el mejor de los casos hubiésemos pegado más de 200 mil Obviamente siempre y cuando tengamos un montón de debuffs Puesto que ya sabes que al menos su último skill también coloca debuffs Pues mira de hecho con el gordito este lo pasé ¿no? Uf a las justas porque ya casi se me escapa Así que pues este tipo ahora es una buena opción ahí Segundo jefe, gigantes, no Obviamente que no pues porque tenemos desventaja elemental Puede ser dragones A ver intentemos esta cosa de acá Y bueno ahí está el tiempo Tampoco está tan mal que digamos Es más ahora que lo pienso Si aún tus perritos hay que asco Si tus perritos no tienen Determination Pues podrías colocarle aquí Quizás no sé solamente defensa, 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 algo así Pero para que el tipo este use su líder y de skill ahí Ahora Necropolis A ver intentemos esto Super Farmer Loren está así Fran está así Bueno cierto los perros no te lo mostré Pero bueno pues ya lo has visto un montón de veces ¿no? Creo que está así Y este Rao que está así Y bueno ahí está El tiempo tampoco fue tan malo que digamos ¿no? 1 con 18 está bien para usar estos monstruos Y el Speed Y ahora en este jefe de acá también se puede usar el tipo este Creo que sí ¿eh? A ver te muestro al tipo este que si no lo tienes así Puedes hacerlo quizás solamente como support O sea Speed HP HP Y la cosa esta pues es importante para bloquear la porquería del jefe Porque ya sabes que el imbécil este tiene muy mala inteligencia artificial Quizás podríamos sacar hasta el tipo este de acá Y poner por ejemplo a Kroos Vamos a intentarlo A ver otra vez Bueno ahí está el tiempo Creo que fue mucho más solamente porque se demoró a la hora de colocar esa porquería Hace rato no Pero bueno pues ahí depende de ti que cosa uses Ahora acá A ver si intentamos acá otra vez el equipo que usamos en dragones Bueno por lo que veo si funciona Pero siempre y cuando le pegamos primero a la torre de la izquierda Si no te hacen puré Y el tiempo tampoco está tan mal Sabes solamente porque si intentémoslo en gigantes Esto está así Esto está así Las Sabres están así Y así Veamos Mira ve que curioso También se pasa gigantes Y el tiempo como te das cuenta tampoco está tan mal A ver veamos ahora acá Bueno obviamente no se va a poder usar acá en carzán Porque ahí solamente son de tipo 4 estrellas Acá tampoco creo que lo pasemos Porque el jefe es de agua Y acá no se puede combinar elementos Solamente es de un solo tipo de elemento Y 4 monstruos de fuego Pues que van a hacer ahí Acá puede ser que sí Por ejemplo se me ocurre esta cosa Ya sé que no tienes a Cho Así que vamos a poner algo más Farmer Por ejemplo Frank Esto está así Y vigor está así Y bueno ahí lo más lo tienes El tiempo fue alto Pero quizás acá podría sacar ya sea a Fraun o a Lulu Por supuesto Porque yo ahí usaba a Cho Tú usa lo que te dé la gana pues Este mapa del demonio Siempre lo he odiado No definitivamente el tipo este no se puede Porque como te dije es muy jodido Sabes que un intento más ya ¡Suscríbete! 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 Bueno en este caso funcionó Pero con la ayuda de Cadiz Y no ni loco lo pasaba Y además el tiempo tampoco es muy bueno Y ahora finalmente acá sería capaz A ver intentemos esta cosa de acá Veremos si está así ¡Suscríbete! Y bueno una vez más también funcionó Aunque el tiempo pues fue bastante alto Casi 4 minutos que asquerosidad Ya sabes que está bien Lo voy a intentar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Bueno, de que lo pasa, lo pasa. Ahora el tiempo a la mierda, casi 6 minutos. Y es así como el Federico pasa a todos los jefes. Bueno, obviamente también se puede pasar los jefes de las torres, pero ya me aburrí. Ahora sí espero que la tengas un poquito más de respeto al tipo este. Ya que como lo viste, sigue siendo muy bueno para el PBE. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al gordito que es asesino de jefes. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.